Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la visita que nosotros también exhibimos aquí desde hace días en Sin Censura, de Gloria Álvarez, esta ultraconservadora de Guatemala, a la UNAM. Ya ve que llegó a la UNAM. Esto fue lo que dijo el presidente sobre ese tema. Vino una señorita, una jovencita que da conferencias en todos lados y es, sí, de pensamiento conservador y se le respeta, ¿no? Bueno, la hora, sí, está de moda. Siempre ha habido pensamiento conservador, pero ahora tiene bastante propaganda en el mundo. En España, en Argentina, y esta joven es de Guatemala y vino a la UNAM. Y ahí trató de justificar a quienes no pagan impuestos o se resisten a pagar impuestos, diciendo, palabras más, palabras menos, de que, pues si no se pagan los impuestos es porque hay la desconfianza en el gobierno. Y sí, anteriormente, muchos decían, ¿para qué voy a pagar impuestos si se roban el presupuesto? Y era cierto, porque imperaba la corrupción, pero ahora no. No, no se permite la corrupción. Entonces, no los impuestos, las contribuciones son para el desarrollo del país. Y no han habido aumentos en términos reales de impuestos. ¿Qué decían antes? Vamos a aumentar los impuestos. Ni modo. Hay que apretarse el cinturón. Ya los jóvenes no se acuerdan de eso. Porque eso lo pusieron, ahora sí que de moda, cuando iniciaba la política neoliberal o neoporfirista, la política de pillaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues, que se está apretando el cinturón el gobierno. Y fíjense, fíjense que sumado a estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, veía un video que subía a X Ricardo Salinas Pliego, que se quejaba amargamente, porque a él hace referencia el presidente, a él defendía.